A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de Cultura, el programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Estamos de regreso, Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tu noche. Recordarte que estamos en vivo a través de Cultura de O por YouTube, en caso de que quieras ver las caras lindas de estas damas. Y hablando de damas, Cris, ¿qué tienes para hoy? Hola, amiguitos. Yo quiero contarles algo que le está sucediendo a una amiguita mía muy cercana, con su amiguito, o sea, con su pareja. ¿Qué sucede? Que cuando a ella le llega el periodo, él... ¿Cómo te hablas así? ¿Cómo? Explicando lo suceso. Cuando a ella le llega el periodo. Cuando a ella le llega el periodo, ¿verdad? Tú das para trabajar en televisión. Sí, gracias. Sí, continúa el sorriso. Ella no quiere tener relaciones sexuales con él. Obvio. Pues él recurre a ver pornografía y a masturbarse, pero ¿qué sucede? Que ella se lo prohíbe, se lo tiene prohibido. Ella dice que no, que eso está mal, que él debe de guardarse para ella. Y entonces yo estaba tratando de aconsejarla, por la buena, y hablar con ella y decirle, amiguita, pero... Cede un poco. Cede un poco, o ayúdalo tú con otras formas, o deja que el niño se ayude, porque el amiguito está pasando trabajo por cinco a seis días laborables. Claro, dependiendo del flujo. Dependiendo de. Entonces, ¿qué ustedes opinan, hombres, aquí de la cabina? ¿Ustedes alguna vez han tenido alguna pareja que le ha prohibido esto? Yo opino que yo no es egoísta. Porque si tú no se lo vas a dar, deja que él por lo menos se bregue. Es malo, fuera que él saliera a la calle a cógérselo por ahí. ¿Tú entiendes? Y si no, que haga lo que hizo tu otra amiguita, que todavía no va a buscar el número, y le dé la puerta de atrás. Yo te voy a decir algo. ¿Es verdad? Tienes razón. Hay veces que hay mujeres que incurren en el error de motivar a sus maridos de forma indirecta que le peguen cuernos. Porque si usted tiene su menstruación, y como mujer normal de la sociedad no le gusta tener sexo durante el periodo que debería, y él quiere masturbarse al lado de usted viendo porno, yo creo que tú serías la primera persona que debería, porque a mí la mamá te voy a poner un video. Yo no le busco a un video. Al lado de usted para que sufra. Eso es una mortificación. Para que sufra. Usted se va para su vano. No. Ey, no es mortificación. No la pongo a que me bese, ven, besa. Toma, yo voy a tener sexo por el periodo, es tu problema. Pero que yo le he dicho aquí, eso no es problema para mí. Pero una mortificación, si a la dama no le gusta, que se lo está haciendo que se esté bregando delante de ella. Si a ella no le gusta, yo no me bregaría al lado de ella. Pero me voy y me brego por ahí. Pero yo me brego, claro que sí. Con porno. Del peor. Me brego yo. Viejita de 80 se mete con joven de 20. Tú tienes algo con la viejita hoy. No, yo estoy en esa categoría ahora de porno. Está bien, mira, yo estoy de acuerdo con ustedes, de que si a ella no le gusta, que no lo haga al lado de ella y todo. Pero, en mi opinión, yo la aconsejé a ella, pero eso me parecería hasta sexy. ¿El qué? Porque que él, como quiera aún tú en ese estado que a ti te parece incómodo, él te desea y quiere hacerlo al lado de ella y quiere estar. Es que es normal que él la desea hasta más. Porque la feromona que ustedes emiten, en ese momento del mes, uno la ve a ustedes hasta más bonita. Yo no chanceo. Que suene como ensalada de codito. Yo no tengo que ver con periodo. Eso es tranquilo y mejor, porque se va para adentro y hay menos peligro. No solamente tiene que ser penetración, hay otras cosas ricas, sabrosas. ¿Qué se pueden hacer? ¿Qué se pueden hacer? ¿Se pueden besar? Se pueden besar. ¿Se pueden tocar? ¿Se pueden tocar? ¿Se pueden tocar? ¿Se pueden tocar? ¿Se pueden usar juegos? ¿Se pueden usar muchísimas cosas? Yo no entraría en esa vuelta porque es que yo voy a querer entrar. Exacto. ¿Me entiendes? Después que tú y yo nos estemos besando y nos estemos poniendo la mano, yo voy a querer meter lo mío. Usted puede entrar y enchar casa en sangre. ¿Me entiendes? Yo es que yo no tengo problemas con eso. ¿A mí qué me importa? Y yo tengo que ver con sangre. ¿Qué? ¿Agua, jabón? Manito, mire, como la vaina de fútbol americano, como la vaina de fútbol americano, suave. Claro. ¡Guau! Sí. ¡Guau! Te pinta de rojo la cara y entra como si fuera un indio. Un doy, tuy, le doy. El hombre debe ser tumbacuágulo. La mujer debe ser su drama. Y dicen incluso los ginecólogos recomiendan tener sexo durante que mejora los síntomas del periodo. O sea que... Es la realidad. 809-531-9650. Tenemos un amiguito aquí que está sufriendo pena de una mujer que es muy limitada en el sexo. Ella cuando le llega el periodo, pues no puede tener sexo con su marido y le prohíbe ver pornografía y masturbarse. Pero prohibido. En lo que ella pasa por el periodo. ¿Entiendes tú que es válido o es una mujer egoísta que no permite que su hombre se masturbe o quizá le pegue el cuerno? Buena. Oye, cualquier día de este, ese pana, ese pana hace su diligencia en la calle. Esa mujer está como es. Véjalo ahí. Véjalo ahí. Usted tiene un teléfono que es... Una pregunta, una pregunta. Y ni en la ducha, ni en la ducha. En la ducha se puede. En lo que nos echamos agua. En lo que nos echamos agua. Ella está negada. Ella está negada. Eso es heavy. En la ducha, eso es heavy. Tú ves como que el agua se pone roja al fondo. A ti te gustan todas esas herrerías. Eso no es herrería. Eso es normal. Es sexualidad. O sea, describirlas, describirlas. Todas esas herrerías. Tengo que describirlas. Estamos en radio, Cristo. De charco. Y me imagino un charco. Rompecuágulo. Le gusta hacer... Rompecuágulo. Y ahora dijo que la ducha se pone roja. La ducha es roja. Por eso es que tú, esta mujer, tiene estos kits poliquísticos y vaina. Porque no le gusta tener eso. Tienen kits poliquísticos. Tú acabas de decir. Pues así. ¿No? ¿Qué se llama? Ovarios poliquísticos. Y quistes. No, es verdad. Ah, ovarios poliquísticos. Tienen ovarios poliquísticos. Diablo, el único que no tiene vagina y sabe más que la que tiene vagina. Es que yo vivo por las vaginas. Dime. Yo nací por una vagina. Es lo que tiene, oye. Es lo que tiene que invitar los días al baño. Y decirle, me llamo luego acá a 20. Y consiguió un trabajo con putín. ¿Cómo así? Me va a verte en un espíritu. ¿Ah? ¿Qué? Te hablo ahí. ¿Consiguió un trabajo con putín? ¡Aló! Eso es beneficioso, porque hay veces que le bajan unos pegotes, que si no es uno que se faja y amartillado. Es verdad. Es así. Se reproduce ahí adentro y de todo. Se le seca, Iván. Esos coágulos, no, que esos coágulos, la gente no sabe. Son difíciles. O sea, tú no sabes que el asunto del periodo menstrual, claro que sí. Se me han quedado pegados en el asunto. Tú lo has visto que son como gelatinosos, Iván. No, y que cuando tú te lavas, por ejemplo, tú los ves toditos cayendo en la mano. Tú los ves toditos saliendo ahí. O sea, eso pasa. El asunto es que, por ejemplo... ¡Qué explícito! A mí me esquina esta, porque usted tiene cara como que no le diga el periodo. Por experiencia, por experiencia. Esos periodos menstruales que tienen, que causan, por ejemplo, de que, claro... Mucho dolor. Exacto, claro. Poniendo aparte afecciones como lo son, ya la gente que tiene un ovario poliquístico, etcétera, que son ya procesos muy dolorosos para esa persona. No, endometriosis. No pueden, endometriosis, vaina, así. Eso es el problema. Ahí ya, eso es diferente. Pero una persona que no tenga problemas es de esa índole, ¿verdad? Un periodo menstrual doloroso, usted martilla eso bacano y eso le ayuda con el flujo, le ayuda a que salga mejor, menos dolores, se le van los cólicos. Se eliminan también con eso, porque cuando la mujer eyacula, eso relaja los músculos y relaja una serie de cosas ahí, que todo eso ayuda bastante a que el periodo menstrual sea más que va bien. ¡Aló! Saludos, buenas noches. Bueno, va al radio y cuéntame. Un código para los tigres que se van en rojo. Adelante. Compre una cremita que se llama Clotrimazol y después que usted le da, se la pone. Para la cándida. ¿Para qué? Oh, tú sabes que eso le da infección a uno también. A verle, ¿el periodo? Claro. Después tiene uno como apegado para... Yo está bien. Ya, tú te pones eso, después que terminaste te lavate, te lo pones en la cabeza y ya, nítido. Al otro día, ready. Míralo ahí, recomendaciones. Dice aquí la chica, amiguita de Cris. ¿Qué es lo que pasa, Cris? Ella prohíbe a su novio masturbarse ni siquiera, ni tocarla a ella, ni tocarse a él mientras ella tiene el periodo. ¿Crees que es justo que a una mujer no le dejen que le rompan los coágulos? Buenas. Saludos, saludos. Hola. Dime. Gabriel García Mar, que va a escribir esa obra. Y se va a llamar Crónica de un Cuerno Anunciado. Ay, velo ahí. Ya lo hay. Ay, Dios, amiguita. Un break de siete días todos los meses para pegarle cuerno. Y eso se mandó a guardar, mujeres. Eso de que yo no puedo tener sexo en el periodo y tú tampoco puedes masturbarte. Guárdame ese semen por siete días. No, el hombre no puede ocupar. Ella está mal, en verdad. ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas de un poco, verdad, Soma? Que ella está mal. Soma le lo dijo ahorita. Eso es todo. Ella, ella, en defensa de ella, no, en defensa de ella ahorita. Ella mencionó y ella lo dijo. A mí me gustó. Yo no le paro a eso, pero ella lo dijo. Una ridícula. Claro. En verdad, una ridícula esa tipa. La gente no puede ser tan ridícula. Porque tú no puedes, o sea, tú puedes, ya que tú no puedes, deja al otro vivir. Claro. Porque es que tú quieres que le hagas en ese momento. Ni laja ni presta la batea. ¿Me entiendes? Que grábate. Cuando tú te buena, grábate normal y mándamelo. Seguro lo encuentras haciendo, haciéndolo escondido y a lo mejor se encojona. No, se quilla, no quiere. A lo mejor se encojona. No, manito, usted tiene que bajarle algo. Dice aquí una chica en el live de YouTube que no, que el hombre debería respetar esos tiempos y no tener sexo ni nada. Estoy de acuerdo con ella. ¿Y va a toparse? Nada. Repete esos tiempos y busque otro hoyo, entonces. Yo respeto tu cuerpo en ese tiempo porque tú no te sientes incómodo. O sea, el sexo es algo de dos personas. Tenemos que estar de acuerdo en que queremos los dos. Exacto. ¿Me entiendes? A mí no me lo de por compromiso, que yo no lo quiero. Así no lo quiero yo. Ahora, yo respeto tu cuerpo, pero el mismo es mío. Y mi asunto es mío también. Y ella tiene que respetar el tuyo. Si yo me quiero desbaratar en el baño yo mismo, ¿me entiendes? Ahora, usted lo anuncia porque él, pero parece que como que lo anuncia, mami, voy a eso. No, aparentemente él me va a bregar. No, la mujer está alerta, eso sí te diga. No, no, ella está pendiente. Oye, el que va huele y el que se va a hacer una, hace lo mismo. Se meten para el baño callado. O sea, sí. Por eso, yo siento que él lo está anunciando. No, eso es normal. Ey, no es por nada, pero en la pausa yo nunca me voy a parar para el baño. Ya lo hay. Ah, yo sí. Y Bobito también, ustedes lo van junto al baño. Vite. No, no, no. Hay uno que va a hacer una y otro que va a hacer otra. No, porque me imagino que la mujer lo huele. ¿Qué es lo que está? Ey, ey. Y ella lo abre. Oye, esos macarrones adentro. No, quizá él dura más en la ducha o lo que sea. Oye, uno se da cuenta. Se lo lava rápido. Ellos viven juntos. Ella tiene forma de darse cuenta. Se lo lava rápido la ducha. Yo lo que no entiendo es como en el siglo XXI todavía hay mujeres ridículas. Son mujeres ridículas. Ay, mani, te te están acabando, perdón. Son mujeres ridículas que necesitan de Dios. ¿Y a ti cómo te gusta? ¿El qué? Eso, ahí. Es lo que no tiene problema. No, yo no tengo inconveniente con eso, la verdad que no. Y más hay confianza en una relación como ellos, que viven juntos y de todo. Claro. ¿Cuál es la vergüenza y cuál es la cosa? Yo también. Ah, me oye, deja que su marido lo ame los 30 días del mes. Ahora, yo me doy cuenta de tus años. Cuando el hombre no me desee, cuando haya, él sea que me ponga las trabas para hacer el sexo, ahí es que yo me voy a preocupar. Pero mientras haya deseo y él siempre me desee, todo está bien y perfecto. Ahora, te hablando de eso, me recordaron. ¿Tiene un olor peculiar ustedes cuando tienen la menstruación? No, el periodo tiene un olor peculiar, no nosotras. O sea, la menstruación tiene un olor peculiar. Y su vagina tira como un olor peculiar. No, no es un olor peculiar, Eric. No, tú no tienes que estar oliendo. Tú te... Es que... Medio, si tú te desnudas, ya sales de abajo como a óxido. No, eso es mentira. No. No, está hablando de parate. Eso es mentira. No, está hablando de parate. Cuando tú te desnudas y te acercas. No, no. Sí, tú tienes... Pero tú tienes que... O sea... No es eso, no es eso. No, porque... Ella tiene que durar el día entero sin cambiarse. Para que te dé un olor. Hay que ver flujo, porque si es una mujer que tiene mucho flujo, hay posibilidades de lo que tú dices. Y durante el sexo también. Es que yo sé que es un pegado. Porque hay personas que no, que no son, que no se desangran, como... Hay muchas que sí, pero hay algunas que no, que son unas manchas baratas. No, eso cuando ya están terminando el periodo, que te dicen, yo nada más estoy manchando. Hay flujo leve. Pero si está en ríos de agua viva, tú sabes que te toca. Yo a alguien de los hombres que no le tiene, no le para nada. No le para nada, mi hijo. Yo realmente no le pago a eso. Eso eres tú, Cris Buenas. Claro. Señores, ¿realmente una mujer piensa que el hombre en algún momento de su vida deja la masturbación? Sí. No. Bueno. Bueno. Pues entonces que le baje dos rayitas y que mejor lo ayude ahí. Ah, mira. Que lo ayude. Es verdad, espérate. Yo estoy, yo estoy... Es verdad, el punto, si tú no quieres que yo me masturbe y tú no puedes tener sexo, ¿por qué tú no me das una felación? Pero eso es lo que yo voy a decir. Ese fue mi consejo. Pero hagan otra cosa. Ella no quiere nada. A mí no quiere nada. Lo que pasa es que también, quizás a ella la menstruación le da con el tema de aislarse, de no pensar ni siquiera en eso. Comer helado. Hay que entender que nos da diferente a todas. Entonces a ella le da que le da asco el sexo. Puede ser. ¿Cómo está a ti? Entonces, si le da así, entonces que bueno, que él que salga de la casa, que se vaya para un sitio, que sea feliz, se masturbe. Yo entiendo que eso puede traer problemas a largo plazo. ¿A la menstruación o a la relación? No, a la relación. Porque aquí el hombre no va a aguantar eso. Él está así ahora porque... Porque está enamorado. Sí, pero después yo entiendo que eso puede traer problemas. Porque vayan a terapia. Porque el periodo le va a llegar todos los meses. ¿Y todos los meses van a estar el mismo show? En verdad, sí. Que la preñe, porque ahorita la... El diablo. Esa es tu solución. Que la preñe. Para que salga de eso por nueve meses. No, no, Somari, estoy en desacuerdo. ¿Cómo tú vas a solucionar por nueve meses ese problema? Que la preñe y después ella va a cambiar. ¡A la buenas! Hola. 8095319650. Buenas noches. Yo pienso que toda pareja tiene que tener su kit preparado, su toallita, preferiblemente de un color oscuro. Porque yo te voy a decir algo. La mujer cuando tan tan bien en esos días, también se pone media fogosa. Y eso uno no puede pasar por alto. Es cierto. Eso se tiene que resolver porque sí. Es cierto, el libido sube también. Bueno, hay mujeres que le suben. Sí, de verdad. Dímelo. Oye, yo no soy muy partidario del sexo en esa etapa. Una vez, yo le pagué la inscripción a una tipa de 10 mil pesos en la universidad. Y ahí me meto en la caba de bajada. Yo le dije, oye, camina para la cabaña que tú vas a tener que pagar para atrás. Oye, ya tú sabes. Tuve que ver que así. Ah, gracias. Wow, pagar para atrás la inscripción de la universidad. Él está saliendo con cuero mío, ¿eh? Eso no deja. Eso lo que deja es clamidia. Aló. Aló. Feliz. Buenas. Buenas. Gracias. Vas al radio. Un saludo. Dímelo. Oye, viejo, uno de los mejores sexos que yo he tenido fue con mi esposa teniendo la menstruación. Es verdad, estaba rico. Oye, estábamos ahí en un resort, tú sabes. Un resort en el resort. Estábamos, tú sabes. Ah, bien. Ajá, bien. Entonces, tú sabes, uno con el carameleo y cosas, le llegó la menstruación, nosotros quedamos para la habitación. Pues, maestro, mire, nosotros manchamos hasta el piso. ¿Qué? Hasta el piso. Eso parecía una escena de... Del crimen. De un crimen. Una vaina, pero mire, eso entraba, mire, zoom, 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 nítido, nítido. Dile, dile de ella. ¿Me puedo hasta aquí ver algo? Mira, Marta, dice, mi amor, ¿cómo fue eso? Dice que fue el mejor sexo de tu vida. Ven, ven, mujer, ven. Ven, ven, ven. Cuéntame. Estamos en familia, estamos en familia. Ven, mujer, que tú eres de la familia. Oye, ven, que estamos en familia. Salubricación extra. Estamos en familia. Se empantó, se empantó. Pero sí, en verdad, cuando tú lo haces así con una gente que tú quieres, así, y en esa situación, las cosas fluyen. No importa nada. ¡Aló! Dime. Bueno, yo ya llame. ¿Qué era qué? Solamente una duda. ¿Tú viste la película del que inventó la historia sanitaria? Sí, no. ¿Alguien la vio? No. ¿Eso es el que se llama John Sanitaria? Que se yo, alguien, el que inventó la historia sanitaria fue un hombre, de la India. No, no, no. ¿Qué pasó? Él estaba pasando algo así, él quería, él quería, más o menos, tú sabes, en ese momento, pero en la India, no sé ahora, pero en ese momento, eso se respetaba. ¿Usted sabe qué hacía la mujer cuando estaba en la menstruación? Dormía afuera. Oye. Con una toalla. Entonces, esa tipa que se vaya para la calle, cuando tenga su menstruación, y que eso no esté feliz. Fíjalo ahí. Buenas noches. Duerma afuera, le bien. Duerme afuera. Dime. Espera, déjame ponerte mi esposa, hay que ir a hablar. Dime, esposa. Ya. Un tip para cuando tenga la menstruación. Ok. Prepara la ducha con agua, la menstruación no baja mientras uno está en el agua, y ahí él aprovecha y hace lo que tiene que hacer. O sea, me zambullo. Tu plup. No, no baja la menstruación, te puede zambullir o tener penetración, como tú quieras. Oh, gracias, gracias por ese tip, mi amor. Es como que tú llenas. Oye, puede ser la bañera. La bañera, tú la llenas. Para que el agua corra. Y la presión no baja. Y al final, al cabo, eso, uno se da cuenta de lo sucio que uno da y vaina, ya después que uno saca, ¿me entiendes? Entonces, así, ese coágulo ahí. Que cuando uno saca, que empieza a salir vaina, es ahí, pero en el acto, en el momento. Claro. Es claro, si una mujer con mucho flujo es diferente, ya ahí uno se mancha y uno se ensucia todo. Yo me lo he visto herido, yo me lo he visto herido. Yo me lo he visto también, yo me lo he visto que los nubras también están ensangrentados. No hay una manera que se seque más rápido que la menstruación. A ver, no se seca en dos segundos esa sangre. El chemen se seca más rápido. No, pero esa sangre se seca también. Sí, esa se seca, pero el chemen se seca más rápido. Y más si está dando el aire de esa cabaña así duramente. Pero la vuelta es que hay forma de lograrlo. Pero si usted no lo quiere lograr, volviendo al cuento que estaba haciendo la caballera aquí presente, si ella no lo quiere lograr porque tiene la menstruación, ella tiene que dejar que ese hombre viva su vida aparte, ¿me entiendes? Esa es la parte en la que yo estoy de acuerdo. Él debe poder disfrutar de su sexualidad, aunque ella no quiere en ese momento. Oye, lo que tú le vas a hacer. Adelante. Él se va a acotar al lado de ti, ¿verdad? Como lo hace, de costumbre. Y se la va a empezar a hacer. Tú va a agarrar, como imagino que él va a estar boca arriba, usted le va medio a subir arriba, tú sabes, como de ladito, y lo va a empezar a chulear. Pero que no soy yo, estúpido. Yo sé que no, estúpida. Estoy ahí porque yo estoy hablando en el micrófono, ¿no tú entiendes? Pero te estoy cogiendo el tipo que tú estás ahí para que lo que tengan youtube, vean. Tú te la va medio a subir arriba y lo empiezas a besar, y se la empieza a hacer tú. Y yo también lo que no voy a dejar de ver la porno. Y última llamada buena. Está bien. Dime. Yo soy el esposo de la mujer que ella mora. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Se te pone un cóclo en la espalda? No, yo estoy dando elementos, pero yo nunca le he dicho como esto. Le damos con él, le damos con él. No. Ah, pues te toquete el mismo para que prueben. Ah. No, no puede ser el esposo, porque el esposo llamó antes a Blador. Yo soy el esposo que llamó ahora, pero él contó la historia del Rizol. No, no es la misma pareja. ¿Ese no es el de Rizol? El que llamó anterior a este era el de Rizol. No. ¿Y si ese es el que se la hace? Puede ser. Ya están, ya están. Aquí lo importante es que ella sepa cómo hacer. Puede ser el truco o para cuando usted quiera probar. Ya eso es lo importante. Olvídese cómo ella lo aprendió. Es cierto, es cierto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema ahora? Oh, discúlpeme, majita. Ya. Dueña de la menstruación. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio. No te muevas. Seguimos calentando tus noches. Recuerda que más tarde viene la hora de Somaili. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. ¡Suscríbete!